Vamos a hacer este enlace y nos vamos a trasladar allí a la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Concordia y con esta intención y esto que vamos estableciendo en las semanas, este lazo justamente con nuestras cooperativas hermanas del país, en merced de esta producción siempre del portal de cooperativas que nos colabora allí para encontrarnos, para hacer estos nexos. Y bueno, justamente allí en Concordia está trabajando la cooperativa textil aquí justamente de Concordia y con esta intención, la cooperativa Putamente, Trabajo Textil Concordia, así es, ¿no? Bueno, ahí se me iba el nombre. Y estamos con, bueno, Celeste Faría, que es su presidenta. Buenos días, Celeste. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, buenos días. Yo no soy la presidenta, pero bueno, estamos encaminadas en eso. Ah, bueno, tenía entendido ya que estabas allí en el programa. No, ojalá. Pero bueno, sí, somos todas partes y todas tenemos un rol y lo tenemos que cumplir más que nada. Perfecto. Sí, somos nuestra cooperativa, nuestro taller se llama Tribu Textil. Tribu Textil, ahí estamos, esa es la denominación correcta. De la cooperativa de trabajo que comenzó cuando, Celeste, ¿cuándo se empezaron a reunir? Y se formó, ya cumplimos un año en agosto, el 18 más o menos de agosto, cumplimos un año, así que bueno, también fueron cinco chicas convocadas, mamá de familia y ahí arrancamos. Entonces, formamos 17 mujeres más, pero iniciamos todo al mismo tiempo a formar nuestra cooperativa, como te dice, en nuestro taller. Taller, contanos, bueno, es básicamente textil porque es la confección de algunas prendas, ¿no? Guardapolvos, camperas, contanos cuál es el trabajo exactamente. Nosotros acá, en la ciudadano, nos estamos enfocando a producir remeras. Ah, remeras. No así, ajá, para abastecer a los locales acá nuestros, que nos cuesta obviamente ingresar en el mercado, pero bueno, esa es la idea. Después, obviamente, sí hacemos esos trabajos porque nos generan en volumen mucho más ganancias. Trabajo, por ejemplo, si no entra de Nación o de la provincia o del municipio, como quien dice, ahí a nosotros nos incrementa el volumen de la ganancia, como quien dice. O sea, es lo que a nosotros por ahí a veces nos sirve también, tener esos trabajos así, que también nos cuesta mucho ganar los presupuestos. Ah, poder tener un precio allí para que puedan darle el trabajo, cuesta competir eso, ¿no? Claro, obviamente, entra en el mercado, pero bueno. Pero bueno, ahí están ahí campeándola y por lo que indicás ahí lo que ustedes más probablemente disfrutan juntamente de las remeras, con diseños, es más de puestas las ganas ahí, ¿no? Sí, en lo que salga. Hoy en día no podemos negarnos a nada porque la realidad es complicada, pero también tenemos una compañera que hace estampados, informaciones. Entonces, por ahí nos enfocamos en las promos y ahí la vamos luchando el día a día con las chicas. Celeste, ¿cómo tienen, hay un taller donde confluyen ahí todos en un mismo sitio? ¿Cómo pudieron llegar a tenerlo allí? ¿Con máquinas? Ahí contanos. Sí, nosotros tenemos un espacio que pudimos alquilar, pagamos alquiler, luz, agua, todo, gas. Cada vez más, cada vez más gastos, claro. Cada vez más gastos y cada vez menos trabajo. Pero bien, o sea, dentro de lo mal, tenemos nuestro espacio, nuestra maquinaria, gracias a la militancia de los chicos pudimos conseguir máquinas industriales. Tenemos una recta, over, collareta, la estampadora, la subniladora. Y así que bueno, o sea, tenemos... ¿Máquinas propias pudieron hacerse de las máquinas o se alquilan? Ah, perfecto. No, 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 a través de CONAMI y todas esas cosas pudimos lograr tener nuestras maquinarias. Bien, bien. En una mesa de corte, o sea, estamos bien, como bien armada, como bien dice... Obviamente que somos una agrupación social y a veces eso choca cuando vamos a pedir trabajo, hasta más que nada en la ciudad, como quien dice. Sí, ¿cómo choca, Celeste? ¿Cómo? No, no, no comprendo. Sí, políticamente, como bien dice. Ah, ajá. A la hora de que como que hay como una... De competir el presupuesto, nos cuesta entrar en el sistema del gobierno actual, más que nada. Nosotros estamos, obviamente, cuando ellos se presentaron, nosotros nos presentamos y brindamos lo que hacemos toda la rama de nuestra agrupación y nos presentábamos. Bueno, tuvimos muy poca respuesta, pero nos sirvió también hasta ahora del gobierno actual. ¿Por parte de la municipalidad, me decís o de la provincia? Más que nada local. Ok, sí. O sea que también cuesta ahí poder llegar a tener una entrada con alguna oficial, digamos, algo... Exactamente. Sí, sí. Concordia es una ciudad muy grande, ¿no? ¿Cuántos habitantes? O sea, no sé, no te voy a decir, pero creo que... ¿200.000 habitantes, algo así, puede ser? Y capaz que sí, un poquito más. O más, ajá. Pero bueno, ahí seguramente empieza a haber también cierta competencia, ¿no? De lo privado para conseguir el trabajo, ¿no? Sí, igual, o sea, gracias a Dios, nosotros seguimos la lucha, o sea, no nos quedamos los acusados, como quien dice. Entonces, pero cuesta, obvio, tenemos mucha competencia y ahora, antes, por ejemplo, trabajábamos mucho con Nación y también está todo parado, no hay trabajo, no hay venta, no... Claro, claro, sí, sí, sí. Producto de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Claramente ahí... Claro, y antes hacíamos, por ejemplo, una tanda de guardapolvo y no hay venta, ni está todo como parada la situación. Las integrantes, ¿me estás diciendo que son ya más de 20 integrantes ahí de la COPE? Somos 17, en realidad, 10, sí, más o menos, más... Y todas, bueno, reparto de tareas también, ¿no? Que es confección, pero también la promo y todo lo que tiene que ver... Bueno, además, ahora la parte legal de papeles, cuando hay que presentarse para visitar eso, ¿no? Bueno, sí, tenemos un pequeño grupito de dos, tres, que somos dos, tres, que tenemos como otro grupo que, bueno, nos ayudamos. Por ejemplo, hay una chica que hace el presupuesto, ayudamos todos a hacer el presupuesto. Claro. Y hay que hacer una presentación de, por ejemplo, esto de ir a la escuela y eso, bueno, va una que más o menos la tiene más clara. Hay reparto ahí de tareas, ¿todas mujeres? Todas mujeres, sí. Por ahora sí, pero estamos abiertas. Está abierto, no es exclusividad, digamos. No, no, no me vale. Sí, obvio. Yo, por ejemplo, estoy encargada de producción, de la producción. Bueno, pero a su vez también hago presupuestos, se muestran. Claro, se hace un poco de todo. En las cooperativas es así, se hace un poco de todo. Hay que campearla como sea. Bien, bueno, saludándolas desde aquí, augurando que puedan seguir habiendo trabajo y a seguir adelante, ¿no? En principio siempre cooperativas en general, estamos ahí con una especie de resistencia, pero bueno, con las ganas de que todo se expanda, ¿no? Que podamos avanzar, ¿no? Así que, bueno, mandamos un abrazo. Gracias por permitirnos ahí conocerla y seguramente estaremos en algún contacto en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Y cuando quieras nomás, acá estamos. Ahí están. Bueno, un abrazo grande, Celeste. Hasta la próxima. Muy bien. Celeste Faría, integrante ahí de la cooperativa Textil Tribu, Muno Tribu o Tribu Textil, de la ciudad de Concordia, la provincia de Entre Ríos.